Muy bien, buenos días. Los niños que enterran la escuela, más de todos nuestros ciclos de escuela, se les han dado por ciencias de buenas calificaciones, una excelente participación en las clases. Los indican a continuar siendo el esfuerzo para los demás, a seguir en gozando estos días, dos días. Vamos a dar un poco a la hora.